Todo parece indicar que David Bisbal será uno de los invitados especiales de La Habana El Recodo de Cruz Lizarraga. Con la que grabó el tema, Gracias por tu amor, en el disco 80 años de música entre amigos, con el que la madre de todas las bandas celebra ocho décadas de trayectoria, la banda El Recodo celebrará en grande sus 80 años de trayectoria, nada menos que en el tradicional carnaval de Mazatlán, que por vez primera en su historia comenzará un día antes. O sea el miércoles 27 de febrero, normalmente el carnaval inicia en día, jueves, lo que sin duda será toda una gran fiesta del pueblo mazatleco, que de esta manera celebrará los logros nacionales e internacionales, que ha alcanzado la agrupación fundada en 1938 por Don Cruz Lizarraga. En breve se conocerá el nombre de los otros tres o cuatro artistas internacionales que participarán en el gran concierto de 80 aniversario a realizarse en el carnaval de Mazatlán, entre los que se encuentran Cristian Castro, los tucanes de Tijuana, Yuri, Julio Preciado, Tim Biriche y Carlos Rivera. ¡Suscríbete!